Hola, ahora les voy a compartir un pequeño tutorial de cómo se toca el cigarrito de Víctor Jara. Es un tema bastante sencillo, pero no por eso para algunos puede presentar cierto grado de dificultad. Y obviamente siempre yo prefiero los tutoriales, excepto algunos de Silvio, prefiero enseñar temas que son más fáciles y más rápidos de aprender. Porque eso como que a uno le dan un impulso para aprender temas un poco más complejos. El tema del cigarrito tiene poquitos acordes y obviamente ya desde la introducción empieza un poco la complejidad para muchas personas. Esto va con un Do, ¿cierto? Esto es... yo hago el bajo, hago dos bajos, y después me acompaño con la tercera y la segunda, donde van quedando puestas. En este caso, esta nota de acá viene a ser como un Fa, pero como no se toca completo, no es necesario hacer el acorde completo. Yo lo voy a ir anotando por acá al lado, por si acaso esto, para no hablar tanto, porque igual hay muchos que se han quejado de que hablo mucho. Aunque a buen entendedor pocas palabras no siempre se le hacen mucho. Bueno, entonces, ya en esta parte, es quinta, cuarta, quinta en el tercero, cuarta en el segundo, y pasamos al tiro a este acorde que es el Fa que les decía yo. Lo ideal es no rasguearlo, lo ideal es hacerlo arpegiado, para también conferirle cierta destreza a esta mano, que a veces queda un poquito postergada en el aprendizaje en la primera parte de la guitarra. Como que uno siempre toca mirando así, y no mirando así, que esta parte es importante. Entonces, después de que hago la quinta y la cuarta, vuelvo a tocar la cuarta ahora en el tercer espacio, y este dedo queda en la tercera en el segundo, y este queda en la segunda en el primero. ¿Se entiende? Bueno, después de que yo hago este acorde, que es el Fa, me corro acá hacia el tercer espacio, y manteniendo lo mismo, ahora viene a ser un Sol esto, ¿no? Entonces... Ahí lo que hago es... La cuarta en el tercero, y después al aire. Aquí no se toca, no se vuelve a hacer cuando me devuelvo del Sol. ¿Ya? Cuando me devuelvo del Sol, digo hasta el Fa. ¿Ves? En esa parte no me devuelvo. Cuando voy a bajar al Do de nuevo, no paso por eso, sino que... Y después empieza el canto. El canto es un rasgueadito bien sencillo, que parte en el mismo Do y luego pasa un Mi menor, luego es un Fa, luego es un Sol, luego es un Fa, luego es un Sol, y... y eso es todo. Entonces parte. Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer de un cigarrito, ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo... Si no tengo de dónde saco... Lo más cierto es que no pide... Y ahí empieza el nodo, lo mismo que era la intro. Y ahí empieza el nodo, lo mismo que era la intro. Y ahí era... Estaba aquí... Estaba aquí... Estaba aquí... Hacer una cosa así... Lo que va haciendo... Intercalando... Haciendo un pedal con la primera cuerda al aire... ¿Cierto? Va tocando acá... y entre medio va usando como pedal la primera al aire entre medio de cada una pero es de arriba para abajo siempre es de arriba para abajo yo siempre me confundo pero es de arriba para abajo bueno, el rasgueado es una cosa que yo siempre trato y lo hago a propósito y un poco lo hago a propósito también un poco por una dificultad que yo tengo para mantener los ritmos entonces yo soy bastante liberado con eso de los rasgueos de los arpegios y los tiempos y todo eso porque al final es una interpretación mía yo lo interpreto siempre manteniendo ciertos esquemas, ciertas cosas pero no me voy preocupando mucho del metrónomo ni de mi reloj interno que es bastante malo entonces yo también lo invito a que no se acomplejen tanto que no se compliquen tanto con que tenga que sonar idéntico y que traten de tocar como les nace como a ustedes les gusta de eso se trata la música por lo menos desde mi punto de vista bueno, ahora yo me voy al programa ya para ponerle unos numeritos que supuestamente no sé van a este lado van a este lado aquí yo les voy a ir poniendo los números y las cuerdas y todas esas cosas para que o ya te venía a dar estas puestas ¿no? si, si, si ya ya termino ya gracias Tom ojalá les sirva también chao ah una cosa esta forma de tocar esto les puede servir también para tocar otro tema si es que a ustedes les gustan los temas de fogata y cosas así que es la bamba la bamba es un poquito diferente pero es más o menos parecido ese es el line tol bueno, eso era como una cosa al margen bueno, suerte y ojalá que la haya gustado chao chao